Comenzamos esta pequeña rodada madrugándolo tanto Vamos a desayunar Vamos con equipaje relativamente ligero Son algunas cosillas Es la funda para llevar casco, agua, un candado para bloquear, esta red que vamos a estrenar Venía con esta mochila, accesorios de la cámara, baterías, mouth, de este lado más mouth y pues obviamente los guantes y esta es una pequeña mochila que recientemente compré Es expandible, va a ser la primera vez que lo probemos, según yo ahí ya va rica, si sale volando pues no iba tan fija y así es como se ve, ahorita no tiene forma porque no tiene tantas cosas, igual la ventaja es que como bien les menciono es expandible, la vamos a hacer lo más pequeña que se pueda para viajar cómodos. Entonces comenzamos ruta relativamente corta, esperemos todo bien. Cada viaje tiene que empezar como siempre repostando gasolina y aparte checando la presión de tus llantas, en este caso 29 libras adelante 30 libras atrás normalmente con lo que viajo, no la siento brincona, ni bien ni mal, va al puro y sin gracia 29 y 30 respectivamente. La motilita pues la vamos a probar apenas, a ver que tal se comporta vamos a darle un ratito, es ruta relativamente fuerte, son aproximadamente 50 o 55 kilómetros hasta allá, de modo que no es tanto lo que vamos a manejar. Pero pues, nos vamos a divertir a ver que escapada de domingo, son las 7.46, 8 y media, 9 de estar allá desayunando primero Dios. Vamos a darle cualquier cosa lo grabamos en la carretera, con esta perspectiva o con aquella. Es el cerrado con el que estamos viajando, mochila, maos para el teléfono, maos para la cámara, patito y Dios con nosotros. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 No se nota este pedo, pero vengo así, cabrón. Vengo así, prácticamente desde que he salido de Guadalajara. No mames. Pero muy bonito. Voy a intentar remarcar este clip, donde se ve prácticamente cuando se abre. Pero venga, aquí subimos la platita. Vamos a llegar al malecón, quiero pensar. Malecón de Chupala. Bueno, Chupala y Chupala. Oh, Chupala y Chupala y Chupala. Vamos a probar este traigo de espalda. Pero ahí es todo. Y vamos a ver. Y vamos a ver. No mames. Y es un blog en Chupala. Vamos a ver. Chupala y Chupala y Chupala. Vamos a ver. Vamos a ver. Tierra Prometida. Famosísimo lago de Chupala. Ahí están las letrotas características de cada uno de estos lugares emblemáticos. O ya cualquier pueblito, pero este sí está bonito. Vamos a ver si no nos rompemos la madre aquí. Ahí se ve. Wow. Para la banda que conoce, esto es como un Santa María enorme. No, Santa María de puta. No va a llegar ni a aquella lanchita. Y esto es más de lo mismo. Mucho más de lo mismo. Está muy bonito. Me gusta. El clima está tranquilo. No está ni muy fresco ni muy caliente. Se siente un clima neutro. Está cool. Me gustó. Mi primera vez aquí no conocí este lugar. Les dejo esta bella postal. Vamos a recorrer todo este desmadre en esta perspectiva. Está muy bonito. Abajo de este constructor. Esto se ve muy nuevo. Es obra nueva todo esto. Está muy bonito. Está muy bonito. Chapala, rinconcito de amor. Aquí anduvieras, desgraciada. Wow. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Estamos llegando para el futuro. Este es el malecón de Cocotepec. A Kiki ya lo pasamos. Vamos la vuelta. Vamos. 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 ¡Suscríbete!